Bueno, continuamos en vivo y en directo desde Plaza Mayor, centro de convenciones, con la cuarta versión de Tecno Multimedia, Infocom y Tecno Edificios. Continuamos con esta serie de entrevistas relacionadas con expositores y conferencistas de ambos eventos. En esta oportunidad nos acompaña Edgar Mauricio Ramírez, él es el coordinador de proyectos de la empresa URE Soluciones de Colombia. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, les anticipo que estuvo presentando la charla sobre ISO 50001, gestión energética, una herramienta para la competitividad perteneciente al Congreso Tecno Edificios. Bueno, Edgar, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, iniciemos con que, para que la gente conozca más o menos qué es lo que hace URE Soluciones. Bueno, Edgar, muchas gracias por la invitación. URE Soluciones es una compañía dedicada a la evidencia energética, a la realización de auditorías energéticas. Buscamos que nuestros clientes obtengan un mejor uso de su energía, que la energía que están pagando en la factura sea una energía que paguen menos por su energía, consuman menos energía, tengan mayores utilidades que es lo más importante y adicionalmente pues hay un componente ambiental en el cual está una reducción de la huella de carbono, hay menos emisiones, pero principalmente buscamos un beneficio económico con tasas de retorno atractivas para los proyectos, que las compañías vean la eficiencia energética no como un gasto, sino como una inversión, y un sistema de gestión energética como una herramienta que les va a dar una competitividad, que en el día a día vamos a tener un mejor consumo de nuestros recursos, vamos a ser eficientes. Eso es realmente lo que buscamos nosotros. Bueno, hablemos un poquito sobre lo que fue la presentación. También presentaste, digamos, todo lo que tiene que ver con la norma ISO 50001, ¿qué fue básicamente, o cuáles fueron los puntos básicamente que tocaste durante la charla, obviamente relacionados con el ahorro energético, con la eficiencia energética para los edificios, que es el tema que nos incumbe a nosotros en este regreso? Sí, Juan, en la charla hicimos una explicación de la norma, las bases de la norma, en qué se basa la fundamentación de la norma ISO 9000, que como todas las normas de la familia de la ISO, tienen una estructura común y su relación muy cercana con la ISO 14000, pero mostrando que las dos tienen un bien distinto, la ISO 95001 es la eficiencia energética y la disminución de emisiones, pero con un componente económico muy importante, el de prima, que sea eficiente, que la compañía tenga una retribución económica. El desquisto de 14000 se dedica a la mitigación de impactos ambientales, pero en este caso la mitigación de las cuestiones ambientales no necesariamente va a tener una retribución económica, es un cumplimiento de reglamentaciones legales y otro tipo de reglamentaciones que los obligan a hacer menos emisiones. Y la ISO 505001 busca esto mismo, pero teniendo un componente económico muy importante. Ok, excelente. ¿Qué opinión tienes desde tu experiencia con el tema de las edificaciones y de las empresas en general que buscan los ahorros de energía en cuanto a la demanda en Colombia, los proyectos que ustedes han participado? Mira, en Colombia las empresas buscan el ahorro de energía como una solución económica. ¿Por qué? Porque digamos en un ahorro por iluminación se pueden lograr unos ahorros en el consumo de un 30%, que a un largo plazo con el uso de tecnologías nuevas, con la aplicación de LED, de fluorescentes, se logran ahorros interesantes y con unas horas de retorno buenas. Pero también se tiene que tener en cuenta el cumplimiento de las reglamentaciones legales del retilado, que es el reglamento técnico de iluminación en un probado público, en el cual toda compañía debe garantizar un LED de iluminación de acuerdo a la actividad que se está realizando. Entonces hacer un equilibrio en el cual ahorramos energía, pero tengamos cumplimiento de las normas legales. Ok. ¿Sabes que el público que tuviste, digamos, al frente en esta conferencia, es un público no especialista en la parte técnica de todos los aspectos en cuanto a iluminación, ahorro energético, pero que es el que, a la hora de la verdad, es la persona que toma las decisiones en su edificio para seleccionar el mejor proyecto o la mejor propuesta de ahorro de energía. ¿Qué tal ves ese tipo de público frente a esta tecnología y a este servicio? En base al conocimiento del público, empleamos unos ejemplos de ahorros energéticos muy sencillos, muy fáciles de explicar, sin terminología técnica, en el cual todas las personas entienden de qué se trata, ven las ventajas, pero a la hora de implementar si requieren de una persona que tenga un conocimiento que pueda determinar, por ejemplo, un sistema de iluminación, el consumo actual, hacer una simulación del entorno en el cual vamos a iluminar y decir, tenemos la opción uno con LED, tenemos otra opción con otras tecnologías o combinación de otras tecnologías, el ahorro energético es de tanto, el costo de implementación se va a recuperar en, digamos, dos años, entonces las personas ya van a tener un apoyo de hacer las cosas técnicamente bien, pero ellos son realmente los que toman la decisión y los que van a ver la necesidad de hacerlo. Entonces es un público que es muy importante que entiendan por qué se hacen las cosas, porque ellos son quienes definen y quienes ven la importancia. El personal técnico muchas veces no logra hacerse entender de los gerentes, porque es demasiado técnica su argumento, no bajan a cosas muy sencillas de entender. La idea es que el público pueda entender un gerente, un ama de casa, un ingeniero, un contador, un abogado, que son realmente las personas que toman la decisión. En la casa en la que toman la decisión es el ama de casa y ella dice, yo voy a cambiar este bombillo, pero ella no tiene en cuenta muchos factores. Simplemente ha sido culturizada por unas campañas que se están realizando ahora muy fuertes por parte del gobierno del uso de los bombillos ahorradores. Pero entonces ya vemos que en las compañías son el abogado, el contador, el financista el que toma las decisiones y debemos hacer que ellos entiendan en palabras sencillas. Bueno, uno de los temas que manejaste y que ya hiciste como alguna introducción es lo relacionado con la iluminación. Obviamente, como ves, LED está, digamos, demandando la parada, por decirlo de alguna manera, coloquial en todo el aspecto de iluminación en Colombia, en América Latina y digamos que en el mundo. El conocimiento de esta tecnología es muy básico también en este tipo de público. ¿Qué hace, qué falta o qué es necesario que ellos aprendan adicional a lo que todo el mundo les cuenta sobre la tecnología? Sí, Duan, el LED es una tecnología muy económica, muy versátil, tiene una vida útil alta, pero hay aplicaciones en las cuales, debido al poco consumo de energía que tenemos, al poco tiempo de utilización que tenemos, no es muy rentable hacer el cambio al LED. O si tenemos, digamos, problemas de mantenimiento, es el mantenimiento de un... es muy complicado para hacer un cambio de iluminación, de luminarias, buscamos una tecnología que tenga una vida útil mayor, también una eficiencia energética, pero que los costos de mantenimiento no se incrementen. Hay que tener un equilibrio entre los costos de mantenimiento, los costos de operación y la vida útil de los productos. En realidad, el LED sí es, en este momento, la tecnología más versátil, pero hay aplicaciones en las cuales el LED todavía no ha podido incursionar plenamente. Bueno, ¿qué proyectos y qué experiencias nos puedes contar de eficiencia energética en los que ustedes han participado? Pues hemos participado en urbanizaciones con sistemas de ocupación, en el cual las lámparas y la iluminación se prenden cuando hay personas. Hemos encontrado ahorros de energía simplemente con el cambio de bombillos incandescentes a bombillos ahorradores convencionales, ya que el costo, pues ya en este momento, el costo sí es un costo de beneficio muy alto. También hemos buscado ahorro de energía en el tema de los variadores de velocidad para bombas de tanques, en el cual el variador te hace consumir la energía justa que necesitas para tener el tanque en el nivel deseado. Estamos también buscando que las personas tengan una presión adecuada, no tengan una sobrepresión de las líneas que adicionalmente detener gastos de mantenimiento, ocasiona un consumo mayor de agua porque tiene más flujo. Entonces, es un equilibrio también entre el consumo de agua y el consumo de energía. Es un pan de la mano los dos. Bueno, ¿tienes algún dato sobre el consumo en este momento en Colombia o en la ciudad? ¿En qué promedio y cuál es el ideal que deberíamos más o menos tener en este momento? Mira, el consumo, el ideal es parte de un análisis, como yo le he explicado a ellos, de la auditoría energética, en el cual de acuerdo al lugar, yo tengo que analizar el consumo, las actividades que se realizan en el lugar, porque, vamos a poner un ejemplo muy claro, un salón de clases tiene una iluminación mucho mayor a un corredor. Entonces, digamos, en una institución educativa vamos a tener un consumo mucho mayor que en un almacén por puerto cuadrado de iluminación. Pero también vemos en el consumo de aire acondicionado. Entonces, en la granja de superficie tenemos consumos muy altos que son un poco complicados de controlar porque dependen de la superficie, de la cantidad de personas que estén ocupándolas. Y ahí es donde viene como un análisis de decir, tenemos que trabajar ventilación, aire acondicionado, pero de acuerdo a cada lugar es diferente. Entonces, darte como un valor es un poco complicado. Es complicado ese tema. Bueno, finalmente, Edgar, y en representación, pues, obviamente, de la empresa que viniste, pues, en nombre de la marca de Eure Soluciones, ¿qué te deja de bueno esta experiencia en Tecnodificios? ¿Qué es para ti? ¿Qué significó haber participado en la charla como conferencista? Quizás también has tenido la oportunidad de estar en la muestra comercial. Pues, mira, la muestra comercial es muy interesante porque encontramos compañías que están dedicándose a la eficiencia energética, cada una en su campo ahí. Podemos ver que hay eficiencia energética por aire acondicionado, hay eficiencia energética por iluminación. Encontramos, ya que los ascensores se están viniendo nuevos, ya vienen con sistemas de control que los hacen más eficientes. Y ya estamos, ya Colombia está tomando una cultura del ahorro energético, que es una cultura que se amoró en implementarse, pero ya está avanzando. Ya vemos que cada día hay más culturización, hay más preocupación por el consumo energético, por las emisiones de gases de efecto invernadero, por la huella hídrica. Es Colombia es un país que cada vez más está más cercano al estándar europeo en buscar consumos menores y ser más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Y la experiencia como conferencista es muy enriquecedora porque estás en contacto con personas que realmente imaginaban que la eficiencia energética era muy complicada, porque siempre se lo hablaban en términos todos de kilovatios, de lumen, de toneladas de refrigeración, de BTU, que para ellos no es fácil de entender. Yo traté de llevar todo a términos muy sencillos en los cuales ellos entendieran con ejemplos muy claros, inclusive ejemplos del mismo salón. El uso de energía solar en el mismo salón, hicimos una cuenta y quedaron cosas asombrados de lo que se podría ahorrar si ahorríamos las cortinas. Una cosa muy sencilla. O lo que puede ocurrir si cerramos la puerta para que no estemos perdiendo eficiencia del aire acondicionado. Entonces, nos llamamos todo, inclusive al lugar en el cual estamos trabajando. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Edgar, por participar en Tecnoedificios. Esperamos, obviamente, contar contigo en próximas oportunidades. Muchas gracias por atender la entrevista. Y, bueno, obviamente sabemos que nos vas a apoyar mucho para lo que viene con los próximos eventos. Sí, doctora, muchas gracias por la invitación y estamos abiertos a futuras invitaciones y estamos trabajando para concientizar a Colombia en el uso de la cova de la energía y que nos demos cuenta que la eficiencia energética es un bien para el planeta y un bien para el bolsillo nuestro. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a todos. Seguimos más adelante con más charlas, así que sigan conectados a la transmisión en webcast de Sporting Multimedia, Focón y Sporting Tecnoedificios. ¡Gracias!